Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia invade Mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Déjame que te cuente el imeño Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la alameda Déjame que te cuente el imeño Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, del río y la alameda Jazmines en el pelo Y rosas en la cara La idosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo piel la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa De la brisa del río Al viento la lanzaba Del puente a la alameda Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compasión son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie más que a ti Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi cielo Las aves que retan su poder Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Que respiras Tú no tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio Eres mi gran amor Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi cielo Todos mis consuelos Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Que respiras Tú no tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio Eres mi gran amor Amor de mis amores Sangre de mi alma Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire para decirte que tú eres el amor de mis amores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Amores Amor de mis amores, tú eres mi cielo, amor de mis amores, tú eres mi cielo. Amor de mis alores, tú eres mi cielo Amor de mis alores, tú eres mi cielo Hola abuelita, feliz cumpleaños, espero que te lo estés pasando muy bien en compañía de tus familiares Sabes que eres una de las personas más importantes de mi vida Te quiero mucho, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por todo Felicidades abuelita, que cumples muchos años más y te queremos mucho, adiós Mamá, muchas felicidades en tu día Le doy muchas gracias a Dios que te concede estar con nosotros en estos 80 años Porque se dice fácil, pero has vivido muchas alegrías y también yo sé que momentos difíciles Gracias también a todos los que nos acompañan en este día Aquí que comparten junto con nosotros la alegría de tener a nuestra mamá Hasta luego Hoy es el cumpleaños de mi abuelita, ¿verdad? Hola abuelita, muchas felicidades y que cumple muchos, muchos años más Hay que avisarle a mis hermanos, ¿verdad Bruno? ¿No? ¿Sí? ¡Corre! ¡Vamos no, Bruno! Ya llevo el cumpleaños de mi abuelita Cierto, hola abuelita, muchas felicidades, le deseo lo mejor, gracias por todo el amor interno al que nos ha brindado siempre Vamos a avisarle a Yael, corre Corre Yael, hoy es el cumpleaños de mi abuelita Oh cierto Mándame un saludo Hola abuelita, ¿cómo está? Espero que se la esté pasando bien hoy en su día Aquí está Y quiero desearle felicidades en su cumpleaños, gracias, la quiero Vamos a avisarle a Yael también, le quiero mandar un saludo Magui, mándale una felicitación a mi abuelita Abuelita, felicidades, espero que se lo parte increíble y que sigamos compartiendo lindos momentos Mamá, ¿quieres mandarle unas palabras a mi abuelita? Sí, claro, muchas felicidades, espera que cumpla muchos años más, muchas bendiciones para usted y pasará muy bien Javier ¿Tanillo? Mamá, me da tanto gusto que eres a tus 80 años Y me da tanto orgullo ser tu hijo, me siento tan feliz Y deseo que cumplas muchos más Para tener nuevas experiencias y cálidos momentos a tu lado, en compañía de mi familia Te amo ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños! Yo fallo Quiero desearte feliz cumpleaños Y que te la estés pasando muy bien Sabes que te quiero mucho y te adoro y que eres lo mejor que tengo en esta vida Y espero que te la estés pasando muy bien ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.